Gracias, señor presidente. Señorías, en primer lugar quiero agradecer a los tres grupos parlamentarios, especialmente al Grupo Parlamentario Popular, pero también al otro grupo de la oposición, el tono de sus intervenciones, el tratamiento que han tenido hacia la exposición que hemos tenido por parte de la consejería. Y creo que, además, que eso es percibido de una manera interesante por los ciudadanos, que sepamos ser capaces de ser constructivos a la hora de las comparecencias, porque que nadie se le olvide que lo que estamos haciendo aquí no es la acción de cuentas de un político o de una política, sino que estamos intentando hacer una ley, que al final ustedes serán los que la aprueben, y esa ley tiene que redundar el beneficio de todos. Y por eso yo quiero agradecerle a los tres grupos, como digo, el tono de su intervención. Hablando por los primeros que han intervenido, que es el Grupo Socialista, yo siempre he sido una persona bastante positiva, optimista, que no significa que sea que me creo las cosas, pero sí que creo que hay que intentar sacar lo positivo de cada una de las cosas. Y yo la verdad es que me quedo con el principio de la intervención de la portavoz del Grupo Socialista, que ha reconocido el esfuerzo. El esfuerzo que estamos haciendo aquí no es el esfuerzo del Gobierno del Partido Popular, que también lo es, sino es el esfuerzo de una sociedad que ha sido capaz de empezar a salir de la crisis. Nosotros no estamos trayendo aquí unos presupuestos electoralistas, ni que acompasamos al sentido de las elecciones. Los estamos acompasando, ni más ni menos, al sentido de los ingresos. Yo realmente, cuando al principio he escuchado la voz del Grupo Socialista, la portavoz del Grupo Socialista, he tenido que mirar el calendario. No sabía si estaba en el año 2012 o en el 2015 o en el 2014. Y realmente creo que tenemos que analizar en qué situación estamos. En el 2011 tuvimos mil millones de euros menos de ingresos de los que estaban previstos por la propia comunidad autónoma. Luego no podemos comparar los presupuestos de 2011 con los del año 2015. La situación es absolutamente diferente, los ingresos previstos son absolutamente diferentes. Y usted sabe perfectamente que no son comparables, no son las situaciones ni parecidas, ni homogéneas, ni comparables. Lógicamente, los presupuestos tienen que compararse respecto al año anterior para ver si se hace un esfuerzo presupuestario en las líneas que existen o si se crean líneas nuevas. Y eso es lo que yo he querido plantear esta mañana aquí. Yo creo, además, que con sus palabras, y no lo digo por intentar ponerme ninguna medalla, porque no vengo yo a eso ni mucho menos, se reconoce que realmente estamos apostando por lo que tenemos que apostar. En primer lugar, como ha dicho muy bien la portavoz del Grupo Popular, señora Cabrera, manteniendo nuestro estado del bienestar, que es lo que hemos hecho en los momentos más complicados de la crisis. Y ahora en el que podemos plantear un escenario de crecimiento económico, que ya sabemos que no es bollante, pero en un crecimiento presupuestario del 3,7%, pues plantear el incremento de la dotación presupuestaria a favor de la economía productiva de un 40%, yo creo que es un esfuerzo presupuestario muy importante y que, además, dice mucho de quién hace esa apuesta política. Y no la digo por mí, lo digo por el propio presidente de la comunidad autónoma, que es el final, el que coordina los esfuerzos a la hora de los presupuestos. Por lo tanto, yo me quiero quedar con eso, me quiero quedar con que hasta el Grupo Socialista reconoce que son unos buenos presupuestos. Realmente hay algunas cosas que sí que me gustaría concretar, porque yo creo que es difícil controlar un presupuesto si no se conoce desde dentro, todas las partidas que hay en marcha, todas las iniciativas que hay, todas las acciones que se emprenden y más en una consejería tan multidisciplinar como en la que estamos. Estamos hablando de una consejería en la que estamos, hablamos de industria, hablamos de energía, hablamos de minas, hablamos de empresa, hablamos de innovación, hablamos de investigación, hablamos de comercio, hablamos de artesanía, hablamos de empresa, como he dicho, hablamos de turismo, hablamos de comercio, hablamos de artesanía, hablamos de consumo. Hablamos tantas y tantas cosas que a veces es difícil y se pueden perder. Yo quiero decirles que siento haberle mandado solo una hoja y media de turismo, pero podría haberle mandado doscientas hojas y media de turismo, pero lo he hecho por economía procesal, señorías. Yo conozco esta cámara, sé que aquí lo que hay que tratar es de mandar un resumen para que el diputado pueda hacerse un pequeño análisis de lo que, para eso son las memorias explicativas, un pequeño análisis de lo que tenemos, pero no duden ustedes que si el año que viene tenemos la oportunidad de estar aquí, yo eso no lo sé, si van a estar ustedes o vamos a estar nosotros, eso no depende ni de mí ni de ustedes, depende de la gente que está afuera. Yo creo que aquí se han vendido muchas veces las pieles del oso y al final nunca se ha cazado el oso, pero al final nosotros tendremos que trabajar en esa línea y se verá quién lo hace, quién no lo hace y por qué se hace. Quiero decirles que si hay que mandar doscientos folios, pues lo mandaremos. Y si yo tengo que intervenir en vez de media hora, hora y media, tampoco me importa. O sea, yo no lo hago. Sinceramente, si de verdad ustedes piensan que debo estar más tiempo o que tenemos que mandar, estamos dispuestos a mandarles toda la información. De hecho, en el presupuesto está toda la información y ustedes conocen perfectamente, porque conocen la consejería perfectamente, que no se trata de una hoja y media todas las actuaciones que se van a hacer, especialmente en turismo. Quiero decir que respecto a la pregunta que se me ha hecho, claro, yo no cabía en mi sorpresa decir que estábamos haciendo recortes, pero claro, yo entiendo que es difícil atacar estos presupuestos en los que hay una apuesta decidida por nuestro tejido productivo. Pero se me ha hecho una pregunta, que era por qué teníamos cero dotación a los centros tecnológicos. Los centros tecnológicos tienen previstos para el año que viene 2,3 millones de euros que están previstos en los presupuestos, como este mismo año. Están, además, lo digo para que lo pueda comprobar, si quiere usted, señora Clavero, y si no se lo mando yo, encantado, en las dotaciones de innovación del Instituto de Fomento. Ya sabe que, igual que el año pasado, este año, se realizan a través de convenios que se realizan con los propios centros tecnológicos y nosotros le hacemos la transferencia a esos centros tecnológicos para su supervivencia. La dotación de innovación del centro directivo del INFO, sabe usted que está dotada, como he dicho anteriormente, por 19,5 millones de euros. También hablaba de que el parque científico, que también son dotaciones que están incluidas en el INFO, en la parte de innovación y también ha hecho alguna referencia al parque tecnológico. Entiendo que se refiere al parque tecnológico de Fuente Álamo, donde nosotros somos socios, ya sabe que tenemos el 43,3 % y que incluso le hemos hecho un préstamo al propio parque tecnológico para su desarrollo, para la ampliación, como usted debe conocer perfectamente, puesto que la primera fase del parque tecnológico de Fuente Álamo está completa y hay empresas tecnológicas que están interesadas en venir hacia nuestro parque tecnológico. Quiero, además, reconocerle que, diga usted, que esta consejería es una consejería clave. Estamos de acuerdo. Por eso, crece un 40 %. Por eso, el Gobierno determina que tiene que haber un incremento presupuestario. La propia Consejería de Economía determina que tiene que haber un incremento presupuestario porque vamos a poner a disposición de nuestras empresas, de nuestros creadores de empleo, más recursos. Y, como hemos dicho antes y lo ha repetido la señora diputada, la señora González, los recursos propios que ponemos a disposición de nuestras empresas, de nuestras pymes, mayoritariamente nuestras pymes, porque se ha dicho aquí que se abandona las pymes. No estoy nada de acuerdo con esa afirmación. Los recursos que nosotros ponemos se van a multiplicar por seis, y no es una estimación que hace este consejero, es una estimación que hacen los técnicos en cuanto al valor añadido bruto que generan en nuestra región. Estamos hablando de que, si de fondos propios disponemos de aproximadamente 16 millones de euros, estamos hablando de que el valor añadido que ofrecen a nuestras empresas que generarán en nuestra región serán de 90 millones de euros. Y estamos hablando también de la generación de más de 2.400, casi 2.500 puestos de trabajo directos y 3.000 indirectos. Por lo tanto, yo creo que es una apuesta que, claro, a todos nos gustaría que hubiera más presupuesto. A todos nos gustaría que el recurso fuera inagotable, el recurso presupuestario dinero, pero en este caso todos sabemos que no. Ya lo decía el propio Aristóteles, ¿no?, que la política es el arte de lo posible, pues presupuestariamente es el arte de repartir lo que tenemos. Y, efectivamente, también tendremos que hacer una pequeña reflexión, que yo invito a los grupos de la oposición que la hagan, no que me la digan, pero que la hagan. ¿Por qué optamos? Por más gasto, por más déficit. A fin de cuentas, el techo de gasto no lo aprueba el Gobierno directamente, lo aprueba esta Cámara y lo propone el Gobierno de España. O sea que, a fin de cuentas, estamos dentro de una estructura que no nos dice que nosotros podemos hacer ahora, como vienen las elecciones, vamos a gastar a trochimoches. No es así. Saben ustedes perfectamente que no es así, sino que estamos dentro de una estructura presupuestaria nacional. También que estamos comprometidos con los propios compromisos que tiene el Reino de España, que asumieron otro Gobierno, si este también, a la hora del déficit. Y creo que hay que ser coherente a la hora de hacer un discurso político en que si optamos por más gasto, optamos por más déficit. Ya saben que el déficit ahora mismo está limitado para todas, pero no podemos estirar de una manera indefinida los presupuestos porque ya nos gustaría, pero no lo tenemos. Quiero decirles también que, en cuanto a la investigación, se ha hecho un esfuerzo muy importante. Los presupuestos que tenemos a disposición de la investigación, de los investigadores, respecto del año anterior, ustedes lo saben perfectamente, han crecido de una manera realmente importante y que, de hecho, alcanzan un montante de más de siete millones de euros. Entonces, la Fundación Séneca, quiero decirles, por si alguien no lo sabe, todo el gasto que tiene es de recursos propios. Es un esfuerzo presupuestario muy importante de la comunidad autónoma que no está cofinanciado. Son proyectos directos que financian los impuestos y que financian los ingresos de la comunidad autónoma de la región de Murcia. Ahí no hay cofinanciación, no hay fondos europeos, no hay más que el compromiso de este Gobierno en mantener todos los compromisos que tenía de funcionamiento la Fundación Séneca, más aumentar todos los que aparecen. Porque, claro, la investigación, como ustedes saben, en la región de Murcia no es solo la Fundación Séneca. Es muy importante el trabajo que hace, y yo lo reconozco, el de la Dirección General se hace, pero no es solo. También en la Dirección General, como ustedes saben, hemos crecido de una manera muy importante, de unos crecimientos, estamos hablando de tres cifras que no se habían conocido desde hace mucho tiempo. Yo creo que eso, lo que tenía que concitarnos es que estamos, no diría enhorabuena, sino que estamos, ahora que se puede empezar a gastar un poco más de dinero, no solo en mantener nuestras políticas sociales, mantener lo que necesita nuestra gente, estamos intentando invertir el dinero que tenemos los murcianos en crear una economía más productiva, en un modelo más sostenible, en un modelo basado en el conocimiento. Y por eso hay un crecimiento tan importante porcentualmente, claro que lo es porcentualmente. Ya no se hubiera gustado alcanzar épocas que se alcanzaban en otros momentos, pero esto es, como he dicho, lo que nosotros tenemos. Se nos ha preguntado también en cuanto… Si mezclo algunas de las cosas de un grupo en otro, pues me van perdonando y los dejamos por contestado, si les parece. Pero me han preguntado a cuántas empresas atendemos. Yo creo que lo ha contestado perfectamente el diputado del Grupo Popular, el señor Gómez. No solo eso, además, en mi exposición ya he dicho que vamos a atender solo para un sector, solo para uno de esos cinco ejes que tiene el INFO a 5.600 empresas directamente de eso, independientemente de que no solo atendemos a las empresas, atendemos a emprendedores. Les hablo de cabeza, pero estamos hablando que el año pasado asesoramos a más de 3.500 personas que querían emprender en la región de Murcia, de las cuales una parte importante creó empresas y de las cuales una parte importante ha sobrevivido como empresa este año. Por lo tanto, yo quiero destacar la magnífica labor que hacen los profesionales del INFO, que están volcándose precisamente ahora, además, que más lo necesitan. Incluso saben también que hemos puesto a disposición de los parques empresariales y de las empresas una oficina del INFO móvil que se desplaza. Nuestro concepto de Administración es proactivo, es buscar a las personas, a las empresas que necesiten los servicios de la Administración. No es esperar como Administración a que lleguen nuestros servicios. Por lo tanto, nuestro compromiso sigue estando ahí, sigue estando en ese trabajo para mejorar, para hacer que las cosas se acerquen mucho más, perdón, que nuestros instrumentos públicos se acerquen mucho más a las empresas y, desde luego, les sean útiles. Porque si no les somos útiles a las empresas, pues no tendría sentido. Y yo creo que existe un reconocimiento general por parte del empresario, del empresariado y de la empresa de la magnífica labor que se realiza por parte del INFO y, en este caso, de los profesionales del INFO a la hora de asesorar, de atender y de trabajar en las cinco líneas. Yo quiero también destacar que se ha comentado que si las exportaciones deberían de…, si teníamos que trabajar más en las exportaciones. Yo quiero darle un dato, y en este caso me refiero al señor Pujante, que creo que ha sido el que me ha hecho la referencia a las exportaciones. Desde el año 2000 hasta finales de 2013, la región de Murcia ha duplicado su participación en las exportaciones nacionales, que son ya el 4,39. Usted sabe que nuestro peso económico a nivel nacional es del 2,5. Estamos casi el doble de nuestro peso económico en participación de exportaciones. Somos, como provincia, y yo creo que eso también es importante destacar, porque, claro, homogéneamente no podemos compararnos con Andalucía por volumen, por provincia. Somos la cuarta provincia exportadora de España. Solo nos supera Madrid, solo nos supera Barcelona y Valencia. Luego, eso dice mucho del esfuerzo exportador que están haciendo nuestras empresas, pero también tengo que decirlo y que reconocerlo, el esfuerzo que está haciendo la propia Administración por ayudar a la externalización y a la internacionalización de nuestras empresas por todo el mundo. No estoy de acuerdo que los viajes de internacionalización sean viajes pagados a algunos empresarios. No estoy de acuerdo. Y, como no estoy de acuerdo, lo digo aquí, donde lo tengo que decir. Porque de esos viajes están viniendo muchos negocios, muchos empleos a la región de Murcia y muchas exportaciones que luego al final se concretan. Quiero decirle, además, que en 2013, en la región de Murcia, para que tengan los datos, exportaron 4.781 empresas, un 8% más que el año anterior. Lo que demuestra que nuestras políticas son acertadas. ¿Por qué? Porque la empresa murciana se está lanzando a la exportación. Y, precisamente, la empresa que más se ha lanzado a la exportación es la que mejor está aguantando la crisis. También se ha hablado del banco público. Hacía unos presupuestos que no oía del banco público, el banco de Dakota del Norte. El banco hacía unos presupuestos que no oía, pero siempre es grato recordar cuando se cuentan cosas. Yo quiero decirle que nosotros no tenemos una banca pública, pero nosotros tenemos una cosa parecida. Que yo me gustaría que usted reconociera públicamente la magnífica labor que hace UNDEMUR. UNDEMUR es una SGR, una sociedad de garantía recíproca, de la cual nosotros somos parte. Y es casi una banca pública formada en parte por nosotros, pero también por las empresas. Fíjese, las propias empresas hacen de socios, se prestan dinero entre ellas. Nosotros y ellos garantizamos esos propios servicios. Y, luego, nosotros seguimos trabajando, por ejemplo, con…, apoyamos también otro tipo de financiación que no es la banca tradicional. Que, por cierto, yo creo que la banca tradicional tiene que funcionar como funciona. Es cuestión de ideología. Usted cree en las bancas nacionalizadas. Nosotros no pensamos que las bancas nacionalizadas sean lo mejor ni lo más eficiente en un mercado y menos en el mercado en el que nos encontramos. Pero, bueno, tenemos otra manera de financiación, como son el MurciaBank, que es una red de inversores para apoyar la financiación. Usted sabe perfectamente. Nosotros articulamos préstamos en condiciones ventajosas con recursos del Banco Europeo de Inversiones. Lo sabe también perfectamente a través de la línea inforreactiva, que ya está culminada. Y tenemos otros muchos, como Murcia Emprende, para empresas de capital semilla, etcétera, etcétera. Luego, tenemos instrumentos también parecidos a los que usted reclama, pero no los reclame en exclusividad. Si los tenemos, pues podemos usarlos. A lo mejor usted tiene que hacer una enmienda para que Murcia Emprende o nuestra SGR, pues un Demur, pues tenga más recursos. No lo sé. Eso ya usted hará lo que crea que debe hacer. Nosotros ahora mismo, pues los recursos que tenemos los estamos aplicando donde pensamos. Pero la labor que hace un Demur, yo creo que es una labor importante y, desde luego, creo que no es la solución. Sinceramente lo digo de una manera, es mi opinión, no es la solución una banca pública. Porque si miramos los ejemplos de bancas públicas, usted nos puede decir un ejemplo que haya medio triunfado con un capital muy pequeño, pero no son los que suelen triunfar. Porque al final ¿quién gestiona eso? Los políticos. Si es pública, alguien tendrá que nombrar a esas personas. Entonces, claro, a lo mejor si lo gestionan son solo de izquierdas, pues a lo mejor probablemente no haya problemas. No, eso es lo que usted pensará. Pero realmente yo prefiero que las empresas, la gestión de los empresarios, que son quien debe, quien creo que debe de hacerlo. Pero ya le digo que eso es mi opinión y las opiniones son libres y, en este caso, además, ideológicas, porque estamos dentro de partidos políticos y yo en el Gobierno de la Región de Morte. Pasando un poco al tema turístico, que tengo muchas cosas aquí que… Yo creo que tendríamos que hacer un… Lo ha hecho muy bien la señora Cabrera. Yo creo que tendríamos que hacer un poco de repaso de cuáles son realmente los datos de nuestra región. O sea, yo entiendo que para la oposición las buenas noticias normalmente no son buenas noticias. Lo entiendo. ¿Por qué? Lo entiendo. ¿Por qué? Pues porque es difícil decir aquí venir… Oye, pues los datos son muy buenos, consejeros, esto… Pero sí es que yo creo, y les invito a que lo hagan algún día, pero no por mí, porque yo no me voy a apuntar ninguna medalla, que lo hagan por el sector, porque el sector ha hecho un trabajo fantástico. Yo quiero reconocer públicamente el trabajo del sector. Es verdad que están acompañados por la Administración, que nosotros estamos sentados con ellos de la mano en crear un nuevo plan de marketing, que aquí tengo que estamos cerrando con ellos. Es verdad que tenemos que hacer un plan estratégico. Es verdad que tenemos que hacer muchas cosas y en eso es lo que estamos trabajando. Nosotros siempre hemos tenido la mano tendida, la tenemos tendida. Les hemos dicho que queríamos una marca conjunta y ustedes quiero también reconocerlo, porque es igual que le pido a ustedes que reconozcan cosas. Yo les reconozco a ustedes y a los dos grupos de la oposición les reconozco que han estado muy bien trabajando conjuntamente junto con el Grupo Popular, apoyando una marca turística que sea estable y que además sea apoyada por los tres grupos que pertenecen a los que forman esta Cámara. Yo creo que eso es un mensaje positivo a la ciudadanía, que somos capaces de ponernos de acuerdo en cosas para que al final sean más duraderas. Pero claro, usted dice que crecemos menos que la media, que los presupuestos tienen trampa y que nuestra aportación del PIB es muy pequeña y que el empleo va fatal. Vamos a recapitular. Llevamos 17 meses de crecimiento turístico seguidos. No uno, ni dos, ni tres. 17 meses de crecimiento turístico, de empleo turístico seguido. Yo creo que esos datos usted los puede contactar perfectamente. Somos la segunda comunidad con mayor crecimiento en gasto turístico internacional. La cuarta comunidad con mayor crecimiento en afiliación a la sociedad social. Las prenotaciones son un 4,1% por encima de la media nacional. Los extranjeros son un 10,2% en la región y un 2,8% en España. Yo creo que… No sé, no puedo… No voy a abrumarle con datos. Habrá datos que no sean tan buenos. Sí, pero hay que reconocer que estamos cabalgando a más velocidad que la media de España. Que no estamos todavía… Si estamos en la media, lo que no estamos es en la media de nuestro entorno y de nuestras capacidades. Y eso es lo que estamos luchando ahora con el propio sector. ¿Por qué? Porque tenemos que encontrar y tenemos que diversificar y tenemos que aumentar nuestra oferta. No solo nuestra oferta turística, nuestra oferta hotelera, en la cual estamos trabajando. Tenemos que aumentar también los polos de atracción hasta nuestra región y, sobre todo, tenemos que aumentar nuestro nivel de conocimiento. Por eso se hace una campaña internacional para el conocimiento de nuestra región. Nosotros, ya sabe usted, y hemos hablado con el ministro, lo sabe publicado, vamos a hacer conjuntamente campañas conjuntas con Tour España. Pero, independientemente de eso, nosotros tenemos que potenciar nuestra región allá donde podamos. ¿Por qué? Por diferentes razones. Primero, tenemos que diversificar nuestros países emisores. Ya sabe que tenemos alta dependencia de Inglaterra y ahora hemos empezado a bajar la participación de Inglaterra para el crecimiento de otros países. ¿Y eso cómo lo hacemos? Pues lo hacemos con publicidad exterior. Y no vamos a dejar nuestra publicidad, porque ya sabe usted que este mismo año, con unos presupuestos más pequeños que estos, hemos aumentado nuestra campaña de promoción en el País Vasco. Hemos aumentado nuestra campaña de promoción en Cataluña. Hemos aumentado nuestra campaña de promoción en Valladolid. Usted sabe perfectamente que nos estamos esforzando de una manera importante. ¿Es verdad que hay un millón de euros de la vía verde? Es verdad, porque se ha hecho una buena gestión y se ha conseguido, no un millón, dos millones de euros. Un millón de euros que va a ser este año y otro millón de euros que va a ser el año que viene. Yo no puedo poner los dos millones porque, primero, no los tengo y, segundo, no los puedo ejecutar en un año. Pero eso es así. Eso no tiene más cuestión. Ahora, ¿en Cartagena tenemos que hacer o tenemos que dejar de hacer? Yo creo que ahora mismo, más que hacer infraestructuras, lo que tenemos es que promover nuestro turismo. Ese es el… Si usted me convence de lo contrario, pues a lo mejor podemos llegar a un acuerdo. Pero yo creo que ahora, antes que gastar en crear una infraestructura turística en Cartagena que posiblemente sea importante y que posiblemente, si tuviéramos capacidad financiera, deberíamos de hacer, tenemos que gastar los recursos que tenemos en donde nos sean mucho más productivos. Pero es que esos no son nuestros, la vía verde. La vía verde lo hemos conseguido en Europa, como usted sabe. Y nosotros hemos gestionado que, si no, ese dinero hubiera ido a otra parte de España u otra parte de Europa. Y se va a invertir, además, gran parte en su ciudad. Porque usted sabe que es desde Cartagena hasta Totán. Con lo cual, yo creo que también, pues, algo… Usted debería estar contento. Usted me habla del Plan Estratégico de Turismo de Castilla y León, el cual conozco. Yo le invito a que se lo lea bien. Como usted sabe, los planes… No, es que usted me habla de millones de euros. Pero usted sabe que los planes estratégicos no conllevan solo inversiones turísticas. Ahí se hablan de carreteras. Se hablan de tantas y tantas cosas. Hay vía verdes. Hay vía verdes también. Pero hay carreteras, carreteras para construir carreteras que creen que se debe hacer para mejorar la accesibilidad, etcétera, etcétera. Ya le he dicho que nosotros tenemos que hacerlo. Y le llamaremos, no se preocupe. Le llamaremos a su partido. Y espero que venga usted, porque si su partido lo determina… Pero, bueno, usted conoce el turismo y en el fondo sabe que se está haciendo un esfuerzo muy importante. Se está haciendo un esfuerzo muy importante dentro de la situación presupuestaria que tenemos. Que nadie piense que nos hemos hecho ricos de ayer a hoy. Seguimos estando en una situación presupuestaria muy complicada, con una limitación de gasto muy alto y con unos recursos infinitamente inferiores de hace tres o cuatro años. Estamos hablando de miles de millones de euros. Ya hablamos de miles de millones de euros como si fueran céntimos. Realmente, pues es una capacidad de gasto muy importante que no poseemos ahora. Nosotros estamos trabajando de una manera también decidida por la desestacionalización. Y eso no lo hacemos hoy. Eso viene trabajando el Instituto de Fomento hace tiempo y nosotros ahora lo estamos reforzando. Estamos trabajando con el turismo senior. Estamos trabajando con el turismo de salud. Estamos trabajando con el turismo de congreso. Estamos apoyando el turismo de congreso, el turismo cultural, el turismo de cruceros. Que también usted sabe, además, que dentro de, no recuerdo exactamente, pues habrá también un congreso internacional para el turismo de cruceros que será en la ciudad de Cartagena. Es decir, la desestacionalización, como usted sabe perfectamente, como sabemos todos los que estamos aquí, no se hace de la noche a la mañana. Tenemos que construir un destino, que es nuestro destino turístico. Tenemos que seguir construyendo este destino. Tenemos que ofrecer las experiencias que tenemos dentro de este destino a las personas que nos visiten, para que además, como digo, pues se quedan más tiempo que en la media de España, y además gastan más que en la media de España. Bueno, yo no sé si me he dejado alguna cosa por contestar respecto al grupo socialista, pero espero haber contestado casi todo. No quiero ser especialmente largo, pero tampoco especialmente corto. Si ustedes quieren cualquier otra cuestión que yo les pueda aclarar, estoy encantado de hacerlo. Y respecto al Grupo Mixto de Izquierda Unida, aunque ya algunas cosas hemos ido contestando, quiero destacar lo que he dicho al principio también al Grupo Socialista. Quiero agradecerle el tono de su intervención, que realmente coincidimos en gran parte de los objetivos que se marca esta consejería. Yo entiendo que hay algunos que no, es normal. Somos de dos formaciones políticas muy diferentes, aunque, lógicamente, pues tenemos un objetivo común, que yo creo que es el que nos trae todos aquí, y que desde luego es el objetivo de estos presupuestos, que es la creación de empleo. Y para crear empleo hay que apoyar a las empresas y a las empresas privadas. Esa es mi opinión, la opinión de mi grupo parlamentario, de mi Gobierno. Las empresas privadas son las que tienen que generar empleo, no los gobiernos. Y por eso ponemos a disposición, como he dicho, esa cantidad importante que va a llegar hasta los 55,8 millones de euros a disposición de nuestro tejido productivo para la generación de empleo. Y yo estoy seguro que eso va a dar buen resultado, porque tenemos muy buenas empresas que son capaces, y muy buenos emprendedores que son capaces de tirar adelante. Ha dicho usted que es un presupuesto puesto en cuarentena, porque vienen las elecciones y qué tal. Un presupuesto al final es una ley. Entonces, yo creo que todas las leyes que apruebe este Parlamento no van a estar en cuarentena ni se van a cuestionar porque haya un resultado electoral similar al que existe ahora mismo o diferente al que existe. ¿Por qué? Porque las instituciones tenemos que estar por encima incluso de los partidos, porque hay mucha gente que se merece que estemos por encima incluso que de los partidos. Y ese es el planteamiento que nosotros hacemos aquí. No se ha hecho un presupuesto electoralista, no se ha hecho un presupuesto de cortas miras, muy al contrario. Es un presupuesto donde trabajamos en la economía productiva, que realmente es lo que generará, como he dicho antes, el empleo. Sí, claro que son muy optimistas, ¿no? Vamos a crecer mucho. Usted sabe que precisamente hoy el BBVA nos da un crecimiento del 2,3%, cuando realmente en estos presupuestos lo que nosotros planteamos es un crecimiento 2%. Por lo tanto… Y, normalmente, BBVA está siempre por debajo de lo que crecemos. Yo no quiero decir con eso que vayamos a crecer más del 2,3%. Ya me gustaría. Ojalá y ojalá estos presupuestos contribuyan a que sea así. Pero no es un presupuesto irreal, no es un presupuesto basado en un crecimiento falso y no es un presupuesto hecho para cerrarlo a martillazos. Es un presupuesto que, seguramente, cuando analicemos el del año que viene, si estamos aquí, ustedes o nosotros o quien esté, pero cuando se analice se verá que es un presupuesto que probablemente haya sido conservador, no por el partido que lo ha hecho, sino por las previsiones de crecimiento que tenía. Quiero decirles respecto al tema de las energías renovables. Yo aquí voy a ser muy claro, muy claro. Nadie puede dudar en esta región de Murcia, de la apuesta que ha hecho el Partido Popular de la región de Murcia, el Gobierno de la región de Murcia, por las energías fotovoltaicas y por la gente que ha apostado por las energías fotovoltaicas. Nadie puede dudar. Y yo creo que ni Izquierda Unida, ni el Partido Socialista, ni nadie. Por eso, creo que hay que dejar bien claras algunas cosas. Quien ha presentado un recurso de inconstitucionalidad, tanto al Gobierno Socialista como al Gobierno Popular, dos gobiernos diferentes, ha sido el Gobierno de la región de Murcia. Y quien mantiene esos recursos inconstitucionales es el Gobierno de la región de Murcia. Luego, si alguien está defendiendo como se tienen que defender a la gente que invirtió en las energías fotovoltaicas, ha sido el Gobierno del Partido Popular y el Gobierno de la región de Murcia. Entonces, que se cuestione que nosotros tenemos una política, pues, yo, si me lo permite, le niego la mayor. Le niego la mayor porque no es así. Primero, porque siempre hemos apostado. Segundo, porque siempre hemos considerado que es una de nuestras salidas. Es importante que la región de Murcia siga apostando por las energías limpias, las energías renovables y también por las fotovoltaicas. Porque hemos estado siempre al lado de los que invirtieron en fotovoltaicas. Hemos estado antes, hemos estado después de antes, hemos estado ayer, estamos hoy y vamos a estar mañana. Entonces, que se cuestione nuestro posicionamiento cuando, además, este presupuesto tiene un crecimiento extraordinario a la hora de la apuesta por las energías renovables a las energías limpias y el cambio de la economía de carbono a otra economía mucho más limpia, no se lo acepto. Permítame que se lo diga así, no se lo acepto porque, realmente, la apuesta que ha hecho este Gobierno, yo creo que no lo ha hecho este Gobierno y el partido que sustenta a este Gobierno, no lo ha hecho ningún Gobierno ni ningún partido que sustenta a ningún Gobierno en el conjunto de España. Entonces, no quiero entrar más ahí, pero, desde luego, no vamos a entender de ninguna de las maneras que se pueda poner en duda nuestro compromiso con las energías limpias y con las personas que invirtieron, fruto, desde luego, de un decreto que no hizo el Partido Popular, invirtieron todos sus ahorros y, probablemente, algunos han perdido algo más que todos sus ahorros. Y por eso seguimos trabajando y por eso nosotros hemos sido quienes han recurrido en el Tribunal Constitucional. Me ha hecho referencia al comercio minorista. Yo quiero hacerle una precisión que muchas veces… Muchas veces parece que se nos… Vamos a ver. ¿Hay una apuesta decidida en estos presupuestos y un importante incremento de apoyo al comercio minorista? ¿Sí o no? Esa es la pregunta que yo le hago a los grupos de la oposición. Yo creo que solo hay una respuesta, que es sí. Entonces, ahora que nos vengan… No es que los centros comerciales… Es que… Yo, primero, aparte, con los centros comerciales… Yo le rogaría que distinguieran entre dos cosas, entre grandes superficies y centros comerciales. Porque muchísimos centros comerciales están formados por pequeñísimos comerciantes que tienen sus tiendas en los centros comerciales. Entonces, no le estamos haciendo ningún favor a esos comerciantes, si queremos defenderlos o pretendemos defenderles, no le estamos haciendo ningún favor si le decimos que son una gran superficie, que hay no sé cuánto y que van a hacer… Entonces, si alguien quiere defender el comercio minorista, separemos también el concepto de gran superficie y centro comercial. Independientemente de eso, pues no solo la apuesta que hay por meter en nuestro comercio, el comercio minorista de la región de Murcia en las nuevas tecnologías, en la adaptación a la calidad, a la eficiencia energética… Yo creo que es, como he dicho, para el conjunto de los presupuestos una apuesta política. Y la apuesta política que hace este Gobierno es de apoyo al comercio minorista en la región de Murcia. Que antes podríamos haberlo apoyado más, pero ahora es cuando disponemos otros recursos y yo tengo la oportunidad de presentarles ante esta Cámara estos presupuestos que, desde luego, nadie puede dudar que apoyan al comercio minorista. SEÑOR PRESIDENTE. ¿Cuánto llevo de tiempo? SEÑOR PRESIDENTE. Llevo media hora, ¿no? Bueno, voy a tardar poco, señorías, porque he dicho que no iba a ser. Pero, vamos, que estoy dispuesto, como digo, a que nadie me pueda decir que en un folio me he despachado. Pero sí que quiero también explicar algunas cosas. SEÑOR PRESIDENTE. Y luego se nos ha hablado de la internalización que ya he hablado, de las exportaciones que también he hablado, de la banca pública, efectivamente, de la competitividad. Vamos a ver. De ninguna de las maneras nosotros apostamos por la competitividad en base al salario del trabajador. De ninguna de las maneras. Si no, no tendríamos una línea con tanta dotación, ni nosotros seríamos la consejería que habla de innovación, ni hablaríamos de transferencias tecnológicas de los centros tecnológicos. Todo lo contrario. Precisamente, la apuesta que hace esta consejería es todo lo contrario de lo que usted dice. Independientemente de que haya una empresa que tenga que hacer, en un momento dado, un ajuste. Pero ese no es el trabajo que está haciendo esta consejería. Nosotros trabajamos en aumentar la competitividad en base a la mejora de los procesos productivos y la mejora también de sus mercados, de sus eficiencias y de su capacidad y su eficiencia y de reducción de costes no laborales, de costes de producción, de costes fijos, de costes energéticos, de costes que puedan significar menor competitividad para nuestra empresa. Luego, usted lo que está diciendo es que apoya todas las actuaciones que nos estamos haciendo, y yo entiendo que es así, para que nuestras empresas ganen competitividad a través de las líneas políticas y presupuestarias que hemos puesto encima de la mesa. Me ha preguntado cuándo acaban las ITVs. Las ITVs acaban en el año 2017, las concesiones de las ITVs. Nosotros tenemos… Ahora mismo hay dos… Si hay alguna duda… No, hay seis concesiones que tienen dos empresas, ¿no? Dos millones de euros y medio. Cuando se acerque la finalización de la concesión, pues la comunidad autónoma decidirá si hace una nueva concesión, si parte nuevas concesiones o no las quedamos, porque también es otra opción. Bueno, lógicamente que puede estar, pero que ahora mismo todavía queda un año, casi dos años… No, casi dos años quedan para que las concesiones se extingan. A ver, yo no he visto ninguna línea en presupuestos… Señor Pujante, no he visto ninguna línea en presupuestos de apoyo al fracking ni de desapoyo al fracking, ¿vale? Entonces, el fracking, además, no es competencia de la comunidad autónoma, el fracking. Nosotros lo único que se ha autorizado, como usted sabe perfectamente, es la investigación de qué recursos tenemos, qué es lo mínimo que puede pensar una comunidad autónoma, qué recursos tiene en sus subsuelos. Y luego ya la autorización de la explotación o no tiene unos condicionantes en los cuales no vamos a entrar ahora, porque presupuestariamente creo que no es el debate. Me he hablado de minería, me he hablado de Portmán. Ya me hubiera gustado que ante una situación como la que ha pasado ahora, que una empresa privada que iba a hacer un proceso extractivo y, al final, una restauración ambiental, ante la situación que se ha dado de que esta empresa no va a esa concesión, se hubiera dado una respuesta tan rápida como la que se ha dado ahora mismo. Nunca en la historia de Portmán se ha dado una respuesta tan rápida como la que se ha dado ahora. Estamos hablando de una semana a la semana siguiente. Ya se ha comprometido el Ministerio, el Magrama, el Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente, a tramitar, a través del Grupo Parlamentario, una enmienda para la regeneración pública de la Bahía de Portmán. Luego, yo creo que ahí lo único que tenemos a día de hoy que hacer es felicitarnos, no a nosotros, sino a que las Administraciones han sido capaces de ponerse de acuerdo rápidamente y ofrecer una solución a los ciudadanos que demandan que se solucione de una vez por todas el tema de la regeneración de la Bahía de Portmán. Así que… Y luego, en el tema de las actividades mineras y de áridos, en primer lugar, la minería y las canteras es una actividad agresiva con el medio ambiente. Es cierto, nadie puede decir que no. Pero es una actividad legal, punto primero. Es que a veces nos ponemos a demonizar cosas, a demonizar cosas y, al final, creamos problemas. Es una actividad legal que tiene su regulación y que, además, como muy bien ha dicho el señor Gómez, cuando se haga esa concesión se le requieren unos avales. ¿Que hay explotaciones mineras abandonadas? Sí. Pero no son de hace poco tiempo, son de hace muchos años. ¿Y qué estamos haciendo ante eso? Mire, estamos haciendo diferentes cosas. Primero, estamos colaborando con el fiscal, porque el fiscal está investigando también quién abandonó esas instalaciones mineras. Segundo, lo que estamos haciendo es, como usted habrá escuchado en mi intervención, poner en marcha un plan que ya dotamos con 300.000 euros, en una situación presupuestaria complicada, para restauración ambiental de la minería abandonada. Quiero decirle, además, que cuando se hizo un plan de…, cuando se revisó cuántas instalaciones mineras abandonadas había en España, el 40 % de las instalaciones mineras abandonadas en España estaban en la región de Murcia. 40 %. O sea, no estamos hablando ni de Asturias, no estamos hablando de la región de Murcia. 40 %. Pues, muy bien. Nosotros, lógicamente, ante esa situación que hay que solucionar, que tenemos que buscar, además, quiénes son las empresas, los propietarios que dejaron así, sí que estamos ya hablando con el Ministerio de la Universidad de México, en un plan que nos costaría 52 millones de euros, ni más ni menos, para poder atender subsidiariamente la restauración ambiental de esa minería, que luego, lógicamente, tendría que pasar al propietario el que pagara esa restauración ambiental. O sea, que estamos haciendo cosas y muchas cosas. Y, para terminar, no sé si me he dejado algo de lo que… Bueno, sí que quiero decirle una cosa respecto al tema de la investigación. Perdone que vuelva. Nosotros ya saben que nuestro plan de ciencia es un plan que es transversal. Quiero decirle, además, que nosotros no pensamos que toda la investigación tenga que ser investigación empresarial, pero sí tenemos que decirle que es muy importante lo que es la investigación aplicada, la investigación estratégica, que crea valor y, como usted muy bien ha dicho, nos da competitividad a la hora de generar unas empresas que, pues, tengan menos costes, que hagan procesos que sean más competitivos. En la región de Murcia, aproximadamente, la diversificación de nuestra investigación está en investigación básica, que es la no orientada, un 40%, y la investigación aplicada, un 60%. Eso es lo que tenemos a día de hoy. Luego, significa que no estamos llevando toda la investigación… O sea, si alguien de… Vamos a hacer como un ejemplo más gráfico, y permítame que es reducirlo un poco al absurdo, ¿no? O sea, no estamos dejando de lado el investigador que investiga la obra de Cervantes frente al investigador que investiga una nueva máquina productiva. Eso es lo que le quiero decir cuando hablamos de esto. Entonces, nuestro compromiso con la investigación sigue estando, con las universidades. Nosotros tenemos una relación extraordinaria a la hora de buscar sinergias con nuestros investigadores, en la aplicación de sus descubrimientos, de su trabajo, de su… Y seguimos colaborando y vamos a seguir colaborando con ellas. Y quiero terminar con lo que respecto a usted me ha dicho, que no se van a cumplir los objetivos. Yo creo que sí se van a cumplir los objetivos. Creo que se van a cumplir, además, por encima incluso de los objetivos que nos hemos marcado. Por lo que he dicho, porque son unos presupuestos basados en un crecimiento conservador. Y, además, espero que así sea. Y respecto al Grupo Parlamentario Popular, lo único que tengo que hacer es agradecerles. Efectivamente, coincidimos en lo que hemos planteado. No en vano somos del mismo Grupo Parlamentario Popular. Pero, por supuesto, también entendemos políticamente que es el momento de las decisiones. En un momento en el que, en una situación tan complicada que empezamos a salir, tenemos que ser capaces de que esa salida de la crisis que existe sea trasladada a las familias. Y la única manera de trasladar que salimos de la crisis a las familias es mediante la creación de empleo. Y, por eso, vuelvo a… Voy a decir las cifras, porque realmente yo creo que era para que todos estuviéramos orgullosos de que la región de Murcia, no el Gobierno del Partido Popular, la región de Murcia sea capaz de invertir en economía productiva las cifras que estamos hablando y los crecimientos que estamos hablando. Estamos diciendo que en investigación y en innovación hemos crecido casi un 20%. En la industria de energía y minas hemos crecido un 35,5%. En consumo, comercio y artesanía hemos crecido casi un 16%, señor Aquilino. En el Instituto de Fomento hemos crecido un 154,5%. Y en el Instituto de Turismo más de un 28%. ¿Cuál habría sido la intervención del grupo de la oposición si no hubiera sido así? Y esa es la pregunta que yo me hago. Pero la pregunta final que quiero dejar en el aire, y, por supuesto, ahora ustedes contestan lo que crean oportuno, es… En la situación que nos movemos, con un crecimiento del 3,7% en los presupuestos, que esta consejería, que está dedicada al crecimiento del tejido productivo, se incremente un 40%, ¿está bien o no está bien? Ahí les dejo la pregunta. Muchas gracias. SEÑOR VICEPRESIDENTE PRIMERO. Muchas gracias, señor Rubén López. Turno final de intervención por el Grupo Socialista. Señora Clavero, tiene la palabra. SEÑORA CLAVERO. Gracias.